¡Estrele! ¡Oíste! ¡Sale! Pidiéndome que te perdone, algo que no puedo hacer yo Y me pides que olvides que ahora vive conmigo, y que te olvides de lo que pasó Adiós, esto se acabó, todo terminó, otra culpa tu lugar ¡Va, bye! ¡No me guía, me creí! ¡Estrele! ¡Estrele! ¡Sale! ¡Sale! ¡A con quién te pude olvidar! Me pides que regrese, fuiste tú quien se marchó, mantiendo ladrándote su dolor Que no comprendes que te he aburrido, que no existes ni el pasado, que el presente es mi pasión Adiós, esto se acabó, todo terminó, otra culpa tu lugar ¡Va, bye! ¡No me guía, me creí! ¡Estrele! ¡Estrele! ¡Sale! ¡Ago que te pude olvidar! ¡Oh! ¡Anda! ¡Oye José Luis! ¡Viva conmigo! ¡Ay, José José! ¡Ángel y Riva! ¡El Divi! ¡Dile que no me llames! ¡Que no me vives! ¡Que me dejen tranquilos! ¡Sale! ¡Uh! Yo sé que soy el putaclor Yo sé que soy el real Yo sé que soy el putaclor ¡Oh! Si después de tanto tiempo vuelves Como si nada pasó Pidiéndome que te perdone Algo que no puedo hacer yo Y me pides que olvidar que ahora vive conmigo Y que me olvides de lo que pasó Adiós, se acabó, todo terminó, otra culpa tu lugar ¡Papá y Riva! ¡No me quiera, me quiera! ¡Que me puede ser! ¡Papá! ¡Con quién te pude olvidar! ¡Ah, tú me pides que regrese Fuiste tú quien se marchó Viendo la razón de tu dolor Pero que no comprendes que te he aburrido Que no existe en el pasado Que el presente es mi pasión Adiós, no se acabó Todo terminó, otra culpa tu lugar ¡Papá y Riva! ¡No me quiera, me quiera, me quiera! ¡Esto es el sexta ¿Con quién te pude olvidar? ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Adiós, adiós ¡No me wheelas a mi romper! El pasado en ti no cuenta El presente es mi pasión Adiós, adiós ¡No me quiera, me quiera, me quiera! Sí, desde que tú te marcaste Mi corazón te olvido ¡Adiós, adiós ¡No me quiera, me quiera, me quiera Si quieres me te pude Quizás pídelo, adiós Adiós, adiós ¡No me quiera, me quiera, me quiera, me quiera! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es el sexto ¡Oigan, ay! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ya lo dije! ¡Es un bien riel, pa! ¡Déjate! ¡Ay! ¡Mefi! ¡El Piano! ¡Y el José! ¡Dile que no me llame! ¡Pero también dile! ¡Que hay problemas! ¡Ageni Rivas! ¡Problema! ¡Y en el final! ¡Qué poca bruto, viejo! ¡Vamos, Pepe! ¡Ven, Pepe! ¡Diana! ¡Oye! ¡Y queremos sentir el ánimo! ¡Todo el mundo con las papas por el mundo! ¡Con la placa! ¡La placa! ¡Vime! ¡Papo! 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 ¡Y que se sienta la huya! ¡Es real! ¡Ayuda! Adiós Adiós